Hola 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 amigos de youtube Estamos haciendo un capitulo mas Un capitulo mas del ganso Que tal vez es el ultimo Dependiendo de lo que digan ustedes Ok Vamos a intentar hoy terminar todas las que son las misiones extras No Vamos profesor Estamos en un capitulo mas del ganso Que no puedo llevar el balon al gol Voy a llegar hasta ahi Algun dia Vamos Si en el cuadro acabo el paro puedo hacer esto Vamos 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 No Maldita sea Que dificil que esta esta por dios Vamos Ah no voy a cortar el pilin Te juro Vamos 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 No 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 Vamos 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 Por favor Compañero Perd comment Vamos Me A ver, cómo esto se corre, cómo esto se agacha, ¿no es cierto? No, no, no. ¿Cómo puede coser tanto hacer este chiste? No entiendo, no entiendo, es que no entiendo Eso, vamos 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 Mil años después, güey Mil años después Que te rojen por encima de la valla Y vestir el busto con cosas fuera de los patios Ok 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 Que te rojen Fuera de las vallas Ahí voy Bueno, por lo menos el paro ya terminó Todo con calma, de nuevo Voy a llevar esto Nos vimos Eso es de esto, ¿verdad? Que te rojé por encima de la valla Entonces, a ver, por ahí no había nada Por este lado me parece que sí Confío en que sí Es que si se ve por aquí la caja se va al carajo La mejor idea es ir por aquí mismo Ya Dios Wow No puedo creer que el paro en Ecuador por fin terminó, hermano Estoy ahorita viendo todo lo que pasó Todo un resumen de todo lo que pasó, hermano Finalmente se acabó la tontería Pero es terrible, fue terrible, fue terrible todo lo que se pasó Y más porque la gente es muy ignorante en este país Y aplaude que lastimen a periodistas y a policías y a militares Pero también, pero defiende, no, ¿cómo les digo? Condena Y esto sería bueno que ustedes escuchen, chicos, la poca gente que me ve Pues sí puede aprender esto como decisión de vida Lo peor de esta gente es que condena Condena la lucha de los policías Condena las agresiones a los indígenas Lo cual es condenable Entonces está bien, si un policía en su tontería Si es que estuvo distraído, apunta mal O es un inoperante que no sabe apuntar un arma O simplemente es estúpido O simplemente tiene ganas de golpear a la gente Golpea a la gente Un policía, un soldado o un policía golpea a la gente Condénalo, ¿no es cierto? Porque es estúpido hacer eso Si un indígena, protestante El pueblo, lo que quieran decir Quita el agua A todo el país A toda una ciudad Si quita el agua De una ciudad Si un manifestante lanza una bomba Molotov Con la intención de incinerar a un policía Para matarlo Carcinado ¿Qué te puedes ver? Si es que un manifestante Si es que un grupo de manifestantes Entra a la Contraloría del Estado Y quema todo Condénalo también Condénalo también Si vienen cinco manifestantes indígenas Ya Vienen cinco manifestantes indígenas Y golpean a una ciudadana mestiza Que está queriendo trabajar Tiene su carrito de pincho De comida Tiene su carrito de comida Vienen cinco indígenas Y le quieren quitar el carro Ya Le quieren quitar el carro Que para que no trabaje por el par Y la golpean Para quitarle el carro La golpean entre cinco A una mujer Por quitarle un carro de comida Por quitarle el sustento de la vida Condénalo No aplaudas Entonces la gente no entiende eso La gente tiene mucha doble moral Cree que Cree que Es un héroe En redes sociales Publicando fotos Burlándose de agresiones a periodistas Burlándose de De que los protestantes Quemaron un canal de televisión Quemaron Buses Quemaron Rompieron las ventanas Con piedras Querían lanzarles piedras A los periodistas Que estaban adentro Todo eso La gente se rió Hizo memes Que Masterchef Se incendió Por la Bueno, buenos memes Pero Imbéciles, ¿no? Ah, pero si es que Si es que Si es que un policía Golpea a un indígena Y si ¡Ay! Mi sangre Mi pueblo Y si es que un Y si es que un Es que un indígena O un protestante Golpea a un A un policía Y si ¡Aplausos! Es el héroe Del Del país Los héroes Con poncho No con capa Lo que más me molestó De todo esto Es la doble moral De la gente O sea Toda la gente dice ¡Ay! En mi país Hay mucho racismo Hay mucho racismo El 90% De los No indígenas Son racistas Sean mestizos Sean un poquito Indígenas Todos somos indígenas Pero Se creen blancos Así sean Negros Blancos Mestizos Más indígenas Que mestizos Cosas así Se creen Se creen dioses Se creen los mejores No quieren que Los indígenas Participen en las cosas Cuando Cuando comienzan a protestar Y hacer cosas Para ellos O sea Para los indígenas Les joden Que longos Que indios Ascos Que ni se que Y de repente Ahora Todos Todos aman Todos aman A los indígenas Y eso no está bien No está bien Todo el año Les da asco Y de repente Porque están en la lucha Que tienen los huevos Que ellos no tienen De repente De repente Ahora son los héroes Todos se ponen ponchos Dicen que ¡Ay! Que el país Que ni se que Es algo estúpido Pero bueno El punto es que Ya se derogó El decreto Que hizo estúpidamente El presidente Y bueno Ahora todos Se creen Héroes de la patria Y Lo hemos conseguido Hemos conseguido Este Y solamente Falta poner El gusto Con cosas Fuera de los patios Con esto Terminamos ¿No? ¿No? Falta autar En el bar Uff No alcancé ¿Eh? A ver señor Huyamos para acá Rápidamente Eso ahí Ahí Eso es Eso no es la cura ¿No? Imagina ahí Como que ¿Hola? ¿Cómo es que te diste cuenta Infeliz No llegas No llegas No llegas Compañera Miao Miao Vamos Cógelo Ahí Hijo de madre Hola Hola A ver ¿Dónde está Esto Listo Dime Dime que funcionó Si funcionó Si funcionó Carajo ¿Qué dices? Tengo que darme Tengo que darme toda la vuelta No me digas eso Joder 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 hermano A ver A ver ponme Por favor Por favor señora Ole Adiós Idioda No me lo esperaba para nada que sea así Pero bueno En fin Este último capítulo va a ser un poquito más largo Me faltan todavía dos puntos Y son medio largos así que Así que bueno El ganso de suplente está ahí no Escondido En fin Hay que hacer pilas que es justo al frente de esto Donde pueda entrar ola Ahí leyendo está la caja Carajo Vamos Ay por favor ¿Qué te pasa en acá? Ay Quieta Vamos Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós No, no, no No, 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 no ¡No me la puedo creer! Pues me llevo tú Claro, y ahora sí no se dio cuenta Por supuesto En fin Usted Compañero Ahí te voy Tercera vez que hago este chiste Brasnar Puta madre Soy tu chiste Soy tu payaso Toma Toma Ya, he autoado Ahora Dime que el señor todavía no tiene su gorro Bien Bien Déjame pasar, profe No me importa Dime que esté por aquí No, está acá, está acá, está acá Ahora No, espérate No, si te ven Voy por aquí Voy por aquí Hago así Y me voy Muy bien Perfectísimo Aquí debería dejar el capítulo Pero como ya estamos terminando La última misión Creo que la mejor idea es terminar esta parte Y ahí sí dejarla por aquí Desde el paso les voy a decir que muchas gracias a todos los que se dieron la miniserie Porque fue una miniserie Creo que duró como 12 capítulos más o menos Si no tengo No tengo Una mala entendimiento Pero bueno Lo hemos hecho bien Lo hicimos correctamente Voy a pedir aquí 100 likes Ok Si es que llegamos a los 100 likes Yo continúo Con la No, 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 no Déjame en paz Eso es Y listo Entonces como les digo Si llegamos a 100 likes Hacemos el contrarreloj ¿Listo? No que tampoco debe ser muy difícil Pero que sí sería chévere hacerlo La verdad Porque solamente hay que esperar a que no suene ¿Qué llamas a mí? Así que solamente hay que esperar que Hay que esperar que Que lleguemos a los 100 likes Y si lleguemos a 100 likes Miren, ya completamos todo ¿Ok? Completamos El primer nivel El del jardinero El nivel de la tienda esa El nivel de los vecinos El nivel del bar ese Y el final Que era llevar toda la campana Por todo el pueblo Que fue la misión final Y fue épica La verdad También hicimos las tareas extras Parte 1 Y tareas extras parte 2 Hemos hecho todas las tareas del juego Solamente nos queda hacer Las tareas contrarreloj Que simplemente ponemos esto Pum Y cuando Y se completan todas las Si completamos todas las tareas Antes de que suenen las campanas De la iglesia Conseguimos estos puntos Pa, 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 pa Esto incluso es más fácil Que hacerlo anterior Que hacer esto Es mucho más fácil hacer esto En un capítulo Pudiera hacérmelo Pero Si llegamos a 100 likes Lo hacemos ¿Ya? Que conste que les he dado Una guía completa De todas las misiones Del ganso Así que Denen su like gigante Que se lo merece Compartan los favoritos De la campanita Y vuelven a compartir Para que la gente Siga conociendo este canal Que tiene mucha variedad Y Pokémon y Minecraft ¿Ya? Eso Si a 100 likes Llegamos al este Y Esta tarea sería Se pone cuando Automáticamente Hagamos estas Automáticamente se pone esta Así que pues nada Un saludo gigante Para todos Es todo lo que voy a hacer Por ahora Y si Si es que me animo Capaz que hablo Contrarrelox Sin los 100 likes Pero bueno Si llegamos a los 100 likes Hacemos el Contrarrelox Si no No Y esa va a ser Mi decisión final Un saludo para todos Nos vemos en la próxima serie Ya sea de Pokémon O una serie random O Pokémon Ok Nada más que decirles Creo yo Un saludo para todos Gracias a todos Por seguirme en esta miniseria A todos los que les gustó El día Todo lo demás Y adiós ¡Gracias!